No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Y sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Que derramaré mis sueños Si algún día No te tengo Lo más grande Se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo? Un infierno El paraíso No te vayas nunca No ¿Por qué no? No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro Se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba Del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo No hay tiempo Determinado Para comenzar Amar Siento algo Tan profundo Que no tiene Explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Y yo te lo duele Sé que en tus brazos Ya no habrá No hay noches desiertas Entra en mi vida Y yo te lo duele Te comencé Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego de mi amor De mi amor Y yo te lo duele Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Marchitaba mi mente ¿Será que aún no se llenaba la duda? ¿Será que el tiempo fue venuando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será ¿Será, será, 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 serán las ganas? ¿Será, será, 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 será Tanta caridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento Gracias a tu amor A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Quédate un momento así Si no mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que El amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que te quedaras conmigo Una vida entera Que contigo Adiós invierno Solo primavera Que las olas Son de magia Y no de agua salada Yo te creo todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino Llegaras al cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor Llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también No, no es necesario que lo entiendas Porque nunca le has servido Porque nunca le has servido La razón Al corazón El corazón Lo piensa No, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré Tu libertad Por mucho que eso duela Y si Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así Seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo De perderte amor Qué rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego A tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio Que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y luego te besé Y me arriesgué Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Te di sin condición Piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, no, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas y estén de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla en tu favor, yo no te guardaré rencor No, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas, tu mañana me iré Yo seré un buen perdido El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Alguien sin duda ocupa tu lugar Si ves que me he alejado de mí mismo Y que no me he dado cuenta que me atrapa el egoísmo Y camino sin fijarme hacia el burde de un abismo Si algún día me ves dormido y no he podido despertar Si ves que estoy perdiendo los detalles Y que avanzo sin mirar cuando camino por la calle Porque estoy muy preocupado para que nada me falle Y dejé de hacer las cosas solamente por amar No me dejes continuar Hazme regresar Tócame para unirme con el mundo Para respirar profundo solamente Tócame Tócame Para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame 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 Nuestro amor era igual que una tarde de abril Que también es fugaz como ser feliz Y pudo ser y no fue Por ser la vida como es, nos dio la vuelta del revés No ves, no ves Nuestro amor era igual que una mañana sin fin Imposible también como no morir Es que fue o será Porque el diablo es como es Juega contigo al esconder Lo ves Lo ves Ahora somos como dos extraños que se van sin más como dos extraños más que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado y tú sigues sin saber si no has estado O si te quise alguna vez No ves No ves Después nos hemos vuelto a ver alguna vez y siempre igual como dos extraños más que van quedándose detrás Y este extraño se ha entregado hasta ser como las palmas de tus manos Y tú solo has actuado y aún sabiendo que mentías me callé Y me preguntas si también lo ves No ves Y tú solo has actuado y aún sabiendo que mentías me callé Yo que lo había adivinado Yo que lo había adivinado Y tú sigues sin creer que se ha acabado Por una vez escúchame Lo ves Lo ves Míranos aquí diciendo adiós Y tú solo has actuado y aún sabiendo que mentías me callé Etc Míranos aquí finding Y tú solo has actuado y aún sabiendo que mentías me calla